Muy buenos días a todos, bienvenidos otra vez a esta sección que yo llamo Errores comunes de programación Son cosas en las que quizá nadie les habló o nadie se los contó, que son cuestiones más bien básicas a veces de errores, que yo veo muchas veces al revisar código o al hacer exámenes técnicos o lo que sea, que generan a veces problemas o que generan rechazos en entrevistas laborales o que generan, no lo sé que un proyecto tenga problemas que tenga retrasos o lo que sea y hoy quería contarles algo que me pasó últimamente que espero no lo estén haciendo pero si lo están haciendo les voy a pedir que dejen de hacerlo y porque estoy con mi página de github porque abrí cualquier proyecto para poner algo que me parece que habría que empezar a cambiar me están dando muchas veces esto es cualquiera de mis proyectos si bien el video de los números primos lo van a ver suben código que no compila al repositorio y acá me voy a detener y quizá la pantalla mucho no se va a mover porque acá quiero hablar de un par de cosas y como saben yo jamás tengo como un libreto de lo que voy a decir así que voy a ir hablando lo primero que me venga a la cabeza sobre el tema el otro día alguien me pasó un código en circunstancias muy importantes para que revise yo este código lo tenía que aprobar o desaprobarlo y lo primero que me encontré era que el código no compilaba o bueno en el caso de Python no interpretaba esto era Java así que bueno podemos decir que no compilaba si quieren o sea no se podía hacer un build no se podía ejecutar ¿por qué? porque tenía errores de programación ¿si? y cuando vi eso ya mi mente prácticamente que se cerró a decir esto está mal no importa lo que venga después no me pueden presentar en un proyecto algo que no compila ¿por qué? porque si simplemente yo tengo que revisarlo no se supone que yo tenga que corregirlo y este sería el menor de los temas porque suponganse lo siguiente yo estoy tomando un examen supongamos vamos a poner varios escenarios distintos donde esto afecte mucho yo estoy tomando un examen y lo primero que quiero hacer es correr el programa que me entregaron para ver cómo corre para ver que corra lo que yo requiero en el examen como texto del examen y ya no lo puedo ejecutar porque no compila ¿por qué yo debería perder tiempo en buscar por qué no lo está haciendo? se supone que eso es de la persona que entrega el examen o el trabajo práctico o lo que fuere el que está evaluando o examinando no debería ¿no? andar corrigiendo cosas ya de por sí eso indica que el código está mal porque hay errores lo cual ya bajaría puntos en un examen en una entrevista técnica o en donde fuere y ya es como un error aparte es un error grave por muchas otras cuestiones que vienen ahora supongamos que el examen es y generalmente los exámenes son tanto en la universidad o en una entrevista laboral o en donde fuere teniendo en cuenta que el día de mañana uno va a estar trabajando profesionalmente como programador ¿y qué es lo que pasa? el código que está en un repositorio les va a tocar en un 99% a las ocasiones que estén trabajando en un equipo el resto del equipo está poniendo código en el mismo repositorio entonces si el código que yo subo no compila cuando las otras personas que están programando tengan la última versión del código que es la que yo subí y no compila y estén probando el software que están escribiendo ellos van a tener problemas pero no lo van a poder probar ¿por qué? porque subieron código que no compila y eso va a generar un atraso en todo el equipo o sea todo el equipo no va a poder avanzar y no va a poder ir viendo lo que está programando por culpa de alguien que subió código que no compila que simplemente no compila pongámoslo de otra manera yo tengo que presentar código a un cliente o a quien fuere y ese código no compila para mí es causar que no siga la relación laboral si ustedes están trabajando como freelance y les muestran algo que no compila al cliente el cliente va a estar ejecutando algo que no anda y el cliente les pagó por algo que anda ¿se entiende? y que sea temporal decir bueno subo esto por un ratito mientras lo no sé mientras lo corrijo para que no pierda todo lo que ya avancé porque después puedo perder todo bla 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 tampoco sería una excusa porque tienen en un punto algo que no anda algo que puede bajar cualquier persona y no anda inclusive siendo software libre y acá ya sería un poco menos grave si lo quieren porque yo podría subir acá mi github algo que no funciona o no compila y no sé se lo puede bajar cualquier nieto y no funciona bueno no le funciona a alguien que está en el medio de internet pero es un tema de marca personal yo como programador quiero mostrar que mi código es el mejor o que mi código es bueno entonces necesito que ande por lo menos o si le quiero mostrar a alguien lo que estoy haciendo necesito que ese código ande después si tiene errores que van por otro lado de lógica de regla de negocio y todo eso es otra cosa pero por lo menos yo tengo que poder correr el programa eso es lo mínimo si ustedes dicen si van a tener la excusa de esto es temporal me va a llevar un par de días arreglar los errores de programación y bueno mientras tanto tengo que subirlo hagan un branch que diga esto no funciona a la hora de cometer esto no funciona es un branch donde estoy corrigiendo errores de un error y por eso esto por un tiempo no va a compilar ¿no? cuando hacen un commit pueden poner al menos m y en lo que quieran a ese branch y una vez que ande eso pueden mergear a donde está trabajando todo el mundo no sé al branch de dev supongamos supongamos que no solamente está master sino que hay un branch de dev la estrategia de brancheo ya depende de cada uno pero pero a veces pareciera que hay gente que no se preocupa por los demás o por cómo están trabajando los de su propio equipo puede parecer en algún punto una falta de respeto a la gente con la que están trabajando y como que su trabajo no vale y si los retraso no importa entonces hay que tener claro que el código al menos tiene que compilar para poder ser subido al branch o al repo donde están trabajando todos los demás esto más que un consejo yo les diría que es algo que debieran tener no sé para toda su carrera quizá mucha gente lo hace a ver yo pensé que esto no pasaba hasta que últimamente me pasó bastante y muy seguido antes me pasaba cada tanto y hacíamos bueno el que sube código que no compila tiene que pagar una docena de facturas o tiene que traer bombones a la oficina o lo que fuere como una especie de prenda casi simpático a veces era un error pavo y que se corrigió en dos segundos que alguien subió medio apurado ahora no se apuren fíjense que por menos compile antes de subir pero últimamente me pasa bastante eso ¿si? que me suben código que no compila para ser evaluado para un code review para lo que sea lo que si tienen un equipo que hace esto bastante seguido agreguenle pull request ¿no? a su a su repositorio por las dudas ¿no? eso es mi o sea esto lo saco de mi vivencia última últimamente me está pasando todo el tiempo esto y no sé por qué es es un tipo de plaga de comitear sin sin tener las cosas que compilen y ya que estamos lo que les diría como también como un bonus a lo que tiene que ver con subir cosas al repositorio y esto va enganchado a algo con lo que voy a hablar en el próximo capítulo de esto es cuando hacen un commit pongan un mensaje que ese mensaje sea lo más descriptivo posible que ese commit se entienda lo que está pasando pero de esto vamos a hablar un poquito más en el próximo en los próximos videos que iba a ser en el próximo pero no sé si va a ser en el próximo o en el otro entonces en los próximos pasémoslo así así que bueno espero sus comentarios espero gente debatiendo esto a ver qué les pareció qué opinan si les pasó si no les pasó si sin querer subieron código que no compila si su inexperiencia les hizo subir código que no compila este ah y como frutilla del postre tengo que decir que alguna vez alguien que está tomando un examen y lo reprobé por esto me dijo no es tan importante fijate el código si está bien si es importante me está presentando un código que no anda una vez que iba para un junior que quizá lo podemos no sé era alguien que postulaba para un puesto de junior y bueno bueno está bien qué sé yo nunca lo hizo era para un puesto de senior y me dijo eso un senior no puede nunca bajo ninguna circunstancia comitir a un branch principal código que no compila bueno esto es todo si les gustó suscríbanse denle like y nos vemos en la próxima muchísimas gracias